Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy os traigo un vídeo de 10, un vídeo que os va a interesar. Vengo a ver una película y me he dicho, oye, ¿por qué no hago un vídeo en el cual explique cómo ocultar la wallet? Así que vamos con la intro y ahora explicamos cómo ocultar no solamente la wallet, sino nuestras transacciones y cómo hacer que esto sea invisible para cualquiera. Vamos a empezar por el contexto porque el contexto es importante. Imagínate que tú eres una persona normal que se levanta cualquier día por la mañana, eso de las 8 de la mañana, te haces tus 50 flexiones, tus 15, 20 dominadas seguidas, juegas dos o tres partidos a la semana y hay una persona que te tiene envidia, es decir, un descendiente, un tataranieto de Pancho Villa y que te tiene trackeadas las wallets, wallets que por cierto pues tú habías dejado que trackearan, pero esta persona que tiene algún tipo de complejo, de inferioridad, vive obsesionada contigo y entonces pues se dedica a faltar de respeto simplemente pues viendo las transacciones que tú haces y diciendo que todo son estafas, es decir, que todos son absolutamente estafas. Evidentemente ni te denuncia ni nada porque sabe perfectamente que no hay ningún tipo de estafa, pero se dedica básicamente pues eso, a engañar a la gente, a otros que todavía tienen un cociente intelectual más bajo que el suyo y no te deja tranquilo, ¿vale? O imagínate que por ejemplo pues tú quieres ocultar tus transacciones de tu mujer, de tu perro o lo que sea, ¿vale? Ponte en ese contexto. ¿Qué harías? ¿Qué harías si esas transacciones pues si esa wallet son públicas o hay personas que las conoces, ¿vale? Yo no me voy a meter en que a lo mejor pues quieras ocultárselas a algún organismo porque a lo mejor pues si has pasado algún tipo de verificación, un KGC a través de un exchange centralizado, ¿vale? Eso ya no me parece legítimo, pero bueno, cada uno tiene sus motivos, ¿vale? Desde aquí yo desde luego no estoy promoviendo para nada que se haga algo así, pero bueno entiendo que cada persona lo puede utilizar esta información para lo que quiera. Bueno, pues tú imagínate que tienes algún tipo de esos problemas. ¿Qué harías? Seguramente pues no sabes exactamente qué hacer. Pues en este vídeo justamente lo que te voy a explicar es cómo tú puedes coger y sacar ese dinero de ahí, moverlo a una wallet nueva sin que ninguna persona pueda relacionar la wallet antigua con la wallet moderna. El método lo voy a ir explicando paso a paso porque yo he hecho una investigación antes de hacer el vídeo y por tanto pues quiero que sepáis cómo ha ido esta investigación, lo que he descartado y por qué lo he descartado, ¿vale? Lo primero que hice fue intentar utilizar el exchange descentralizado y swap crosschain Illumines, del cual ya hice algunos vídeos y por cierto también hubo un subnal, ¿vale? Que a través de los comentarios me dijo que esos vídeos eran patrocinados. No, no son patrocinados, es decir, hice simplemente los vídeos porque el producto me parece bueno y porque me parecía interesante. Pero bueno, nuevamente invito a que si hay alguien de Illumines dispuesta a pagarme, pues oye, sin ningún tipo de problema me pagáis y hago los vídeos también porque básicamente pues ahora mismo estoy hablando de él totalmente gratis, pero no, no fueron pagados y de hecho pues la verdad es que invertí en el token y perdió bastante valor, pero bueno, algunas veces se pierde y otras veces se gana, lo que pasa que hay gente que solamente resalta cuando pierdes. Bueno, pues imaginémonos que nosotros tenemos aquí 10 BNB y los queremos pasar a Polygon Mati, ¿vale? Y queremos que esto se oculte, es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido crearnos una wallet nueva dentro de Metamask. Esa wallet está totalmente limpia, nunca hemos hecho ningún tipo de transacción, ¿vale? Si habéis hecho algún tipo de transacción, esa wallet ya no está limpia, ya está manchada, porque se puede relacionar, pero esa wallet es totalmente limpia. Digo Metamask, pero esto sirve exactamente igual por si utilizáis Ravi o cualquier otra billetera que vosotros utilicéis, ¿vale? Y aquí tenemos pues unas condiciones de privacidad, ¿vale? Lo que voy a hacer es conectarme, me conecto aquí con Metamask y podéis ver cómo me está midiendo, pues en principio la seguridad que tendría esta transacción. Me dice que la privacidad sería media, ¿vale? Y me da aquí una serie de consejos. Estos consejos están bastante bien. Uno de ellos sería utilizar destinos adicionales, ¿vale? Otra de ellas sería también enviarlo a diferentes wallet. ¿Por qué esto es importante? Bien, pues porque cuando nosotros hacemos este envío, no solamente estamos, por ejemplo, cambiando de blockchain, estamos cambiando de billetera, sino que lo que vamos a hacer es que se va a demorar esa transacción un tiempo. Normalmente se suele demorar unos 30 minutos o así. ¿Por qué se demora esos 30 minutos? Muy sencillo, para que entren varias transacciones entre medias y de esa manera, pues se camufle la transacción que nosotros hemos hecho. Asimismo, si añadimos varios destinos y nosotros podemos venirnos aquí y añadir varios destinos, lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí en Defined Destinations, lo que vamos a hacer es que no solamente va a estar esa transacción hacia la wallet de destino, sino que lo vamos a enviar a más wallets y de esa forma, pues también se camufla. ¿Pero qué problema tenemos aquí? Muy sencillo y es que si yo me estoy enviando 10 BNB de esta wallet a, por ejemplo, dos wallets y a una wallet me envío 7 BNB y a la otra me envío lo equivalente a 3 BNB, si ese bridge no tiene demasiada actividad, aunque se mezclen las transacciones, que es la forma de que nosotros tenemos para intentar ocultarlas, lo que va a pasar es que cualquier persona que sea un poco experto en temas de análisis on-chain va a poder revelar eso. Y esto lo digo porque como os cuento, esto no es simplemente coger y decir, va, vengo del cine, como he contado al principio, hago el vídeo, termino rápido y ya está. No, es decir, tiene más investigación detrás y justamente pues lo estuvimos viendo Biblok y yo, que es una cuenta que os recomiendo que sigáis en Twitter. Él es experto en tema de análisis on-chain y no me paga por hablar bien de él, pero es colega, así que no sobra nada decirlo y muchas veces me ha ayudado y él es un experto, como digo, en todo este tipo de trazabilidad a nivel on-chain y fue capaz utilizando este método, es decir, utilizando varias billeteras de destino y dividiendo las transacciones, esperando los 30 minutos de localizar esas transacciones. Y si él ha podido, que es bastante avanzado, seguramente que una persona que sea relativamente avanzada, el nieto de Pancho Villa probablemente no sea capaz, pero una persona que sea avanzada seguramente que va a ser capaz de revelar esas transacciones. Así que en este punto lo que vi fue que este método no me servía y no me quedaba más remedio que buscar otro método alternativo. Bien, y vamos con los dos métodos. Tengo un método mediante el cual vamos a utilizar pues algo descentralizado y después tengo otro método que sería centralizado. Vamos a ver los dos. Primero os voy a explicar el descentralizado, que sería a través de Fisetflot, que es una página que lleva desde el año 2018 funcionando y que tampoco me pagan. Pero bueno, si quieren pagarme, pues pueden hacerlo. Como podéis ver, tiene muchísima actividad. Aquí podéis ver que hay un montón de transacciones y las van haciendo cada pocos segundos. Esto nos está garantizando que nuestras transacciones quedan cubiertas. Y lo bueno que tiene es que aquí no solamente tenemos Ethereum Virtual Machine, es decir, no solamente yo puedo enviarme, por ejemplo, a Base, a Arbitum o a Blockchains así por el estilo, sino que, por ejemplo, puedo enviarme también a Tron, puedo enviarme a Solana y de esa forma ya la trazabilidad es muchísimo más complicada. ¿Cómo funciona? Muy, muy sencillo y cuando lo veáis, porque sé que hay gente que le tiene un poquito de respeto al principio, vais a ver que funciona muy, muy bien y la verdad es que yo lo estoy utilizando. Lo he utilizado ya cuatro o cinco veces, es muy, muy rápido y se completa pues en segundos. Bien, nosotros lo primero que tenemos que hacer, por un lado, es elegir la Blockchain y también la criptomoneda en la cual queremos pagar. ¿Vale? Y la podemos intercambiar por la criptomoneda que esté disponible que nosotros queramos. Está exactamente igual la que queramos. Podemos elegir Bitcoin y pasarlo, por ejemplo, aquí a Ethereum de Arbitum. No hay ningún tipo de problema y ya me dirás tú cómo eres capaz de hacer trazabilidad de eso. Es prácticamente imposible. Pero bueno, puedes hacer cosas bastante más normales. Por ejemplo, puedes coger y si tienes aquí USDT de Tron, ¿vale? Y quieres enviarte unos 200 dólares, ¿vale? Simplemente lo indicas aquí y vamos a poner que, por ejemplo, queremos recibir también USDT, pero en este caso lo queremos recibir dentro de BSC, dentro de Benevection. ¿Vale? Y aquí también tenemos que introducir la dirección de destino. Así que nos venimos aquí a nuestra billetera y copiamos la dirección de destino. Por otro lado, tenemos aquí la tarifa fija y la tarifa variable. Yo aquí os dejo las condiciones. En mi caso personal siempre he utilizado la tarifa variable, pero si vosotros queréis tener una tarifa fija del 1% y no tener problemas o simplemente pues olvidaros, pues podéis utilizar esa otra opción. Una vez que lo tengas, simplemente pulso aquí sobre cambiar ya, que esto no está muy bien traducido, y pulso sobre siguiente. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Vosotros no vais a estar viendo ninguna de estas billeteras porque si no Pancho Villa volvería a quedarse con mis direcciones, pero aquí se puede ver que yo tengo que enviar en el plazo de media hora. Me dan bastante plazo. Tengo que enviar 199,999 USDT de la red de Tron directamente a esta billetera. Así que lo voy a hacer y ahora vuelvo con vosotros. A continuación lo que tenemos que hacer es simplemente enviar esos dólares a la dirección, la cual pues nos ha indicado y el proceso es prácticamente instantáneo. En cuanto reciben una confirmación, ya automáticamente te rebotan esos dólares a tu otra wallet. Por tanto, pues funciona muy bien, es muy rápido y el tema del correo electrónico simplemente sirve pues para aviso. Es decir, nos mandan un aviso cuando esto se ha hecho. Aparte, pues nos dan tiempo suficiente. Así que a mí me parece un método brutal. Me parece un método muy, muy bueno para ocultar nuestras transacciones. La opción centralizada, ¿cuál sería? Muy sencillo. Hay algunos exchanges centralizados que nos permiten cambiar de cuenta. Tiene algunas limitaciones, pero esto es tan sencillo como que por ejemplo nosotros enviamos a una cuenta, a una dirección de billetera. Vamos a poner que esa dirección es 10 y la cambiamos por la dirección 11. De esa manera, pues ya no es posible identificar una wallet con la otra. Por ejemplo, aquí en Coines creo que podemos cambiar esto una vez al mes aproximadamente. Así que creo que era una vez al mes. Y os voy a dejar enlace en la descripción para que resistéis tanto en Coines como del otro exchange del cual voy a hablar que se llama BinEx. Y os agradezco que hagáis pues todo el trading del mundo porque así yo me llevaré más dinero. Le fastidie a quien le fastidie. Pero bueno, vamos a poner por ejemplo el ejemplo de tezos, ¿vale? Pulsamos aquí sobre depositar y como podéis ver, pues aquí yo todavía no he utilizado esto nunca y me aparece aquí que tengo una billetera que sería hasta de aquí, ¿vale? Pues si yo quiero cambiar esa dirección de billetera simplemente pulso sobre usar una nueva dirección, ¿vale? Y en este caso pues me dice que todavía no he utilizado esta dirección de billetera, por tanto todavía no puedo reemplazarla. Pero para otras billeteras que yo ya he utilizado sí que las puedo reemplazar. Y os lo digo porque lo he comprobado. Y en el caso de BinEx sería exactamente lo mismo. Vamos a poner por ejemplo que yo quiero depositar USDT directamente pues a través de BNB Chain. Vale, pues aquí aparece la dirección por defecto, pero yo puedo pulsar sobre esta flechita de aquí y puedo darle a gestionar dirección. De esta manera puedo agregar una dirección nueva. De hecho puedo agregar entre una y cien direcciones, lo cual está muy bien pues porque así si alguien intenta trackearme lo que voy a estar haciendo, pues se puede aburrir porque tengo ahí 100 billeteras con las cuales pues puede estar mirando a ver cuál envío, a qué blockchain, etcétera, etcétera. Como podéis ver, esta forma también es bastante sencilla, está bastante bien e incluso tengo entendido que también hay esta opción en otros exchanges como por ejemplo Binance, que también os voy a dejar enlace en la descripción por si alguno se quiere registrar en Binance. ¿Qué problema tenemos en Binance? Pues que puede ser que a alguno no le interese, porque Binance no solamente es que requiera de KYC, que por ejemplo en estos exchanges o por lo menos en Coines todavía no se requieren. No sé si en BinEx se requiere ya KYC, pero Binance es que además informa hacienda y bueno, el vídeo no trata sobre eso, pero sé que puede ser una problemática que a más de uno le preocupe. Así que nada más, hasta aquí el vídeo que espero que os haya servido para tener esta información. Sé que son conceptos que muchos de vosotros a lo mejor ya conocíais, pero ahora que está entrando muchísima gente al bullrun y que no tienen ni idea de cómo funciona cada cosa, pues supongo que irá bastante bien. Y así mismo, pues las funciones de Coines y la función de BinEx están relativamente un poco escondidas y si uno no se fija, puede ser que no se dé cuenta de ellas. Así que si os ha servido de ayuda a este vídeo, pues ya sabéis, lo primero que tenéis que hacer es utilizar los enlaces de referido y utilizarlos mucho. Darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, unirnos a chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. Hasta luego. ¡Suscríbete!